Tras esa puerta te encontré Los ojos claros como miel En un segundo pude ver en ti Lo que siempre quise para mi No importaba nada, era solo el momento de estar frente a ti Y cada minuto pude ver esa mirada, lo que tu sentías Nuestro alrededor voló, éramos tu y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por siempre No es tan sencillo el amor Pero el destino ayudó Mira que suerte escoger aquí Esta ciudad para vivir Era solo piernas y yo no me imaginaba que estarías ahí Esperando aquella tarde donde todo cambiaría Al estar contigo Nuestro alrededor voló, éramos tu y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por siempre No importaba nada, era solo el momento de estar frente a ti Y cada minuto Y cada minuto pude ver esa mirada Lo que tú sentías Nuestro alrededor voló Éramos tu y yo Hoy todo tiene color, baby Quiero entregarte mi amor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por siempre Hoy todo tiene color Baby Quiero entregarte mi amor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby Contigo la vida es mejor Todo por siempre Hoy todo tiene color, baby